Hola, ¿qué tal? ¿Sabían que el 22% de los mexicanos entre 25 y 64 años de edad ha cursado hasta el nivel de educación superior? De acuerdo con el reporte del panorama de la educación 2017 de la OCDE, esto significa que solo 2 de cada 10 personas adultas han logrado acceder a una educación universitaria. Por eso hoy nos encontramos en vivo desde la Universidad Valle del Grijalva, Campus Tuxtla, que forma parte de Aliad Universidades, y quiero recibir con mucho gusto a la rectora de esta institución, Eva Rocío Rodríguez, que nos va a platicar cómo sí es posible lograr estudiar una carrera. Hola, Carita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y un placer también poderles platicar que es cierto, un factor importante que enfrenta nuestro país es la accesibilidad de los jóvenes a estudiar una carrera profesional, y esto también se debe a la gran demanda que se tiene en las escuelas públicas. Sin embargo, nosotros tenemos la opción también para que nuestros jóvenes puedan estudiar y también platicarles qué es lo que tiene que tener un joven o lo que tiene que considerar para elegir en qué universidad estudiar su carrera profesional. Porque, bueno, al final terminan una carrera, pero para tener éxito no solo significa eso. ¿Cómo es que la UBG ayuda a los jóvenes a que puedan tener éxito profesional? Claro que sí, les voy a platicar un poquito en qué consiste. Te voy a señalar algunos puntos porque, de verdad, estudiar con nosotros es importante. Te ofrecemos varias cosas. En primer lugar, tenemos un modelo que está enfocado a la empleabilidad. En segundo lugar, también tenemos plataformas que nos van a ayudar y certificaciones que ayudan a los jóvenes para insertarse en el mundo laboral porque van con enfoque justamente a lo laboral. El tercero, también tenemos algunas plataformas como la prueba Conócete que les ayuda a un autoconocimiento para ver sus fortalezas y sus habilidades. En cuarto término, también te puedo comentar que tenemos una bolsa de trabajo en Asociación Conocese Mundial donde ellos pueden conseguir o emplearse de manera rápida. También otro factor importante, en toda la red, como tú sabes que estamos en 15 estados, en toda la red manejamos el mismo modelo, le llamamos el modelo 2020. Esto permite una movilidad también entre las universidades en caso de que por empleabilidad te muevan de trabajo. Otro factor importante también, fomentamos diversas actividades en la institución como torneos deportivos a nivel de la red de universidades y también tenemos programas de liderazgo y emprendimiento para nuestros jóvenes estudiantes. ¿Y qué licenciaturas escolarizadas pueden estudiar en la OBG? Claro que sí, te platico. Tenemos ingeniería civil, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial. También tenemos arquitectura, gastronomía, nutrición, contaduría pública, administración de empresas, administración de empresas turísticas y una diversa gama de actividades aquí en nuestra institución y diplomados. Pues muy interesante. Le agradezco muchísimo por contarnos con todo lo que ofrece la OBG para los estudiantes. Claro que sí, siempre es un placer poder estar con ustedes y poderles contar todo lo que trae aliando a universidades y UGE para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes.